¿Quién no hay gente que ha hecho? ¡Uy! ¡Yo recuerdo muchos videos! ¡Son estos videos de Twitch! ¡Así que no! ¡Lo que digan! ¡Vamos a hacer un video! ¡Soy un video! ¡Soy un video! ¡Soy un video! ¡Soy un video! A ver... A ver, a ver qué estuvieron mandando... El pavo... ¡El pavo atrás de Cookie me craquea! ¡Mi nombre de la pareja! ¡No! ¡Es que no! 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 ¡No me lo quiero! ¡Se va a acabar de caer! ¡Oh! ¡Que pasó! ¡Que le pasó! ¡Se va a acabar de caer! ¡Que mal! ¡Oh! ¡No! Amigo, literalmente rompió la barrera del sonido... ¡No! ¡Uh! ¡Que pone! ¡Que pone! ¡Uy! La cámara... No, la cámara, amigo, acá se me debe estar... Viendo en... 18p, boludo... ¡Uh! ¡Nada que ver! ¡atives! ¡Berv ola! ¡Oh! 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 ¡No. ¡Qué ver... ¡Muy ahora ver! ¡Muy ahora ver! ¡ Vas, más allá ya! ¡ ¿Qué edad te señaliza? ¡Eh! ¡Ruizzo! ¡Ay, amigo! ¡Me retraté! No sé si se escuchó, pero me pasó un montón de saliva por la garganta, casi me muero. ¿Qué? ¿Qué edición hacía? Buenas hola Fanny Un coso de leforder Leme gordo boliviano Pero ya me empieza a decir boliviano Ay tu madre Lol No, pero amigo, basta de esto Amigo, cuantos hay 1,2,3 4,5,6,7,8 Basta Va a llegar a 10 Ay dios Basta con estos bucles Ya no se ame Pero ya que Mira Que va a hacer amigo? Que va a hacer? Bajate los pantalones Espera una explosión Espera una explosión Cualquiera Espera una explosión Uhhh este es TPH mío, ah vamos a hacerlo ¿Y por qué te siguen los jóvenes? Se asustó No, no, hay varios elementos por los cuales Hay un impacto tan fuerte en los joro A los que tanto les debo Cuarentenas cavernícolas Habitualmente rebeldes Y ahí los chicos hicieron un gran trabajo evangelización Porque iban y le decían a sus padres A sus abuelos Esos son los efectos colaterales De la CIS Lo... CIS Para mí eso sería Eso es un... ¿Cómo te enojás vos? Sabes Nos estamos tramiendo el capital Humano Y el capital FIF También lo que hay que... Esa parte cuando nadie te cae Si me muero de la risa boludo Nos estamos comiendo el capital humano Y el capital FIF Estamos tramiendo el capital Humano Y el capital FIF También lo que hay que comprender es que... Esos... Esto es tan así Cuando vos miras la historia argentina se caracteriza por... Cri-cri A KITILO 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 Hola Amigo, está todo transpirado Flaco, prendete el aire cuando grabas La PC Se viene el estallillo Oh 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 Se viene el estallido Oh 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 Bien, ya estamos acá con la PC En la que voy a crear mi propio Windows 10 6 Porque la verdad es un sistema operativo el cual no me acostumbro a usar Realmente no es como en si un virus Son virus Sus Y bien, para comenzar con el primer virus Era tan simple como abrir el bloc de notas Y escribir este mismo código de acá Cerramos Guardamos Lo abrimos Y ahí sumimos Y ahora Que se parece que están caqueando la PC Ponemos el nombre que queramos Pero que termine en .bat Lo guardamos en el escritorio Le damos a guardar Y acá tenemos a cairrar Y acá tenemos el segundo virus Y si lo abrimos Comienza a pasar pesimbo Somos Comienza a pasar esto Se comienzan a abrir CDM son laser Por segun Se debe haber reabierto como cincuenta a seis meses Rezalo esta cara Y si A ver morre hueca Y si Totalmente Totalmente Abrir muchas cosas más Como el pain Como el pain Como el pain Como un montón de pain Y lo que pasaría ahora es que se nos muestra esto en la pantalla Una mensaje de ropa como completamente desartecuado Si te dice Y bien Llegó la hora Del virus Más Subrivirus Más jodido de todos Amigo le pegó al beat Escucha Y bien Llegó la hora Del virus Más Subrivirus Más jodido de todos Orale Es buenisimo Mam Y bien Llegó la hora Del virus Más Subrivirus Más jodido de todos Orale Es buenisimo Del virus Más Subrivirus Más jodido de todos ¿Qué pasó? ¿Listo Cosmo? No Ah no Adivina Te vamos a matar Que bien No Ese ¿Qué chingas tu mambre? ¿Qué? Tú eres muy gay Soy Madrid Anime Espera Bien señores Deseo Amigos muy random No ser macho Esa ¿Alguna vez viste un fantasma? Un día prendí la luz Y en el segundo que prende Vi una niña Estaba ahí parada mirándome con cara de La luz se apagó Y estaba así ¿Y qué? Ella seguía... Y yo... UUUUH 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 UUUUUUH ¿Cómo te peinas? Me peino con un pene especial para mi cabello ¿Cuánto duras? Unas, esas, 4 o 5 horas ¿Te gustan las sorpresas? No ¿Cuál de todos los juegos de Pokémon te gusta más? Resident Evil ¿Eres vegetariano? bien Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ay acá en un segundo te está cualcoso ¿Cuál eres con humor blanco y simple? ¿Caja así rozando lo absurdo? Si hasta Bob Esponja me hace reír ¿Te gustan los videojuegos de miedo? Por favor, una monedita Tengo miedo ¿Qué suena si yo digo pene style? Pene con mucho estilo ¿Qué fue? Pene style Pene con mucho estilo ¿Quién fue primero? ¿El chico o la gallina? Señor chico, ¿Quién fue primero? Yo Si tu madre se convierte en vaca y la matarías Pokémon Rojo Fuego ¿Cuál era la pregunta? ¿Tu madre es una putada? Sí ¿Comida favorita? ¿Comida favorita? ¿Comida favorita? Obvio Mi viejo se murió bien por ti Dime algo que no se Sotaba zapatos, sotaba zapatos El que descubrió la leche vegetariana ¿Qué estaba haciendo? No Mi viejo se murió y se murió No Amigo, está lloviendo de la nada Mis sueños Amigo, literalmente mis sueños ¿Qué es la fuente? Hay muchos tipos de bajas, pero en este video vamos a hablar solo de las principales S.L. S.A.C. 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 ¿Quién no ha visto a esta pareja alguna vez? Amor romances Amor te amo tanto Pero yo te amo más No, yo te amo más No, yo más Yo te amo más Te dicen que yo Yo te dicen Ya saben lo que dicen El amor duele Si esta persona especial no te parte la cara con un horror Te transforma de un ganador Horror Todos alguna vez hemos visto a este tipo de pareja Y bueno, ahí es cuando el tipo me dijo ¿Quieres pelear? Y yo Y yo Y yo Contra el sur Y se bañan juntos No Y luego Se doy Y luego Se soñó Y luego Y mató A todas las personas Que estaban en el zoológico Nada, es que ¿Qué pasa? Es que ¿Qué pasa? Es que Es que la extraño ya Lo tanto Y si piensas que estoy exagerando O nadando Esas que todo el mundo Saben que son incompatibles Es como ver un cactus y un globo queriéndose dar un abrazo Simplemente sabes que va a salir Y al otro día Pregunta ¿Qué otro tipo de pareja conoces? Estas fueron las ¿Qué es esta foto? Uy amigo me retrasé Perdón gente estaba meando y me quedé hablando con Julián Perdón Ah no me lo robó nadie Estaba meando y me quedé hablando con Julián Perdón Hoy les aviso que Eh David ni siquiera lo empecé Deberito flaco La verdad Realvin boludo De febrito flaco Mucha gracia ¿Cómo haces de ver el chichele? Le mando un saludo Claro Arriba Claro yo me olvido que esta la voz puesta boludo Entonces hablo arriba Leo la donación arriba y esta el otro leyendo ya al final Mucha gracia ¿Cómo haces de ver el chichele? Hola amor Muy bien El último a ver A ver a ver Un sol bajo como LOL A ver a ver Ay amigo ahí tenés un re contenido de TPH para hacerle alberte Alguien entra al stream ahora y ve eso Si mal ¿Te imaginas? Si queda re callado Hola Fanny Ahí te salude Fanny La cucha de tu madre Leme gordo boliviano La cucha de tu madre Pelotuda ¿Qué manda Bebix? Amigo este efecto es insuperable boludo Yo lo usé toda mi vida este efecto al Bebax boludo Es insuperable ¿Qué manda? Se le cruzó un naruto ¿no? Paren de cajear pedazo de mogoo Ay no boludo Este chabón de bugle Boludo el otro día se puso a no a si ayer se puso a spamear de cosas y el chabón seguía hablando boludo Y no es que no lo escuchaba pero tiene unos circulares pero el chabón seguía hablando no sé que estaba contando boludo Pero no paraba de hablar O no creo que estaba leyendo el chat Mientras tiraba el spam no se entendía nada boludo Miren que no lo devolvemos los puntos hoy así que si siguen canjeando jueganse ¿Qué onda gente como hoy Fanny se temen me re perdió el mensaje boluda Ah no me tome a dar pedazo de moco Puta madre Ciro hace mucho que no te veo acá Ciro está medio desaparecido Por la dictadura No Escupímelo en el orto No No Pará boludo Estoy comiendo pizza fresca y me ardo un ojo Que bueno Fanny Tratá de que no te arda el culo Un amigo mío siempre que compraba mentitas Miren 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 Rego Ah me olvidé de cambiar la fof Bueno no la cocha de tu madre Así que si lo quieren ver Ahí está abajo de todo Están mis redes Tienen el Instagram Por si quieren hablar conmigo en privado O por si me quieren ver mis fotos más calientes Y hot Después tienen Vean que no me avisan Vean donde mierda es pedazo de mabólico ¿Por qué iba intercalando los streams? ¿Dónde coche está el chat de este mico? Ahí va A ver ahora la pongo Dale que la pongo Hola Sofi Nacho murió Lo maté Digo Yo no la veo Devis ¿Por qué no me la ve la punta de la p... Bueno El helicóptero sintetizado Voy a tratar de empezar a subir todos los días en diciembre Porque en diciembre Mirá a Davix Esta te la dedico a vos Davix Escuchá eh Que te la es Que te la es Iba el rapísimo Slash me like Estaba aceleradísimo el chabón que no había pasado Pou tomás una línea de merga Llega una canción No Fanny para que te dé una canción vos tenés que donar No vale un beat Te doné Bits, chico, no me estafes Fanny Tenés que donar dos beats ¿Qué problema me importa? Yo creo que me encanta Fanny, cerrá un poco el orto A ver le dirá a Fanny y te hará de mierda Cerrá el orto, Julián Nan Pobre Fanny Torta frita Sabía que iban a hacer algo con eso, amigo Yo mandé a grupo de Telegram Torta frita Yo mandé a grupo de Telegram Que decía Rocío me dijo que soy este gato Y mandéle una foto de la de una foto mía Y Prozent Amp, ahora se tiró el tópedo el video A mí me hace un pedo en el inodoro, literal Por fin tengo internet otra vez De hecho aún ni termino Ni siquiera he pegado al señor Letlelo Ni siquiera tengo cama todavía Así que duermo en el Zeus Y bueno les voy a dar un pequeño tour por mi departamento Esta es mi pieza El comedor El baño La cocina Fin En este mismo lugar Pop me dice en un mono ambiente Y bueno les voy a dar un pequeño tour por mi departamento Esta es mi pieza El comedor El baño La cocina Fin Ni Así de aquí hay que terminar Hablaremos de en inglés O mejor dicho El 80% de las personas habla inglés Y he tenido un par de problemas con eso Primero que todo Minon Una vez hice un video de esto Pero les voy a Minon Minon Sabe mi nombre Pero en inglés Se pronunciaría Que en inglés significa alemán Ok Empecemos con que todo el mundo cree que soy de alemán Ok Puedo vivir con eso Pero la parte difícil es la pronunciación Sé que muchos de ustedes no hablan inglés Pero de todas maneras espero que Que puedan entender Que puedan entender Quiero abrir una cueva Si si mi nombre es Si si mi nombre es Ok George Ajá George No me da Ok mejor vamos por pa Ajá Yo lo único que aprendí de mi profesor de ingleses fue Y ahora que estoy aquí Lo único que aprendí no me sirve O por ejemplo Digamos que estás en tu clase de inglés Y te están enseñando los asos En la clase de inglés Sería algo así Ok alumnos Repeat after me Ahora ya sabes como sabes Tu sales como un ganador Pensando que estás perfecto Pero luego llegas a Y hablas con una persona que si habla inglés Y es un poco Ahora es un poco ¿Puedes? ¡Puedes! 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 Toma ¡Lispeándose la merca! Hijo de **** ¡Puedes! ¡Puedes! Ay dios mio, no Esto va a ser terrible Boludo No, para, para Quiero descansar un poco antes de empezar a caer mi risa En invierno no hay sos Y aunque digan que va a ser muy fácil Es muy duro mejorar Hacer frizz me falta Y me pesarán de esperar ¿Quién me dará Para tomar Pocas en que vivir Si no more nada Y la rada No confuso Quisiera que estuvieras Si se coman En el baño No hay nada Fui a dar a la calle De una cara 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 La serina son Oficial Hace cuatro años Que estoy aquí Y no puedo No hay nada ¿Sabe por qué el caballo rizado? Pará amigo No estoy tan hecho mierda Pará un poco ¡Gracias! Amigo, parece que me olvido ver en media, amigo ¡Alice! ¡Sí, la Alice! ¡Oh, sí, mis queridos amigos! ¡Pedí medio! ¡Pedio! ¡Ah! De ver el re de mi hermano y por supuesto yo en Crash Royale La experiencia y la estrategia versus el dinero, Mayambich ¡Así es, mis queridos amigos! ¡El día de hoy! Esto me pone a pensar en un video de un negrito que vi que su sueño era... ¿Vos? ¡No! ¡No! ¡Aren, dame la iglana de nervios! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Las mujeres! ¡Sí es! ¡Y mira cómo practicaba! Ehm... Bueno... Sí... No sé, yo creo que no tiene nada de sentido ¡Dios mío! Sean bienvenidos a esta partida del Sigis Que se llama Estrategia versus sus diner... ¿Sigurase otra cosa? Tenía el orto del maniquí acá, viste, o sea... Pero, y no tengo el billete, pero... Versus dinero ¡A empezar! ¡Rar! Arroba un maniquí para pegarle y apretarle el culo ¡Ah, boludo! ¡Me está matando! ¡No! ¿Por qué? bueno gente pues estoy aquí ya con mi creo que la victoria es mía con mi vamos por mi hermano vamos a tirar de serpentina abre Kevin y Mike le cortaba la luz baby stona doname por favor por favor no ves que quiero gastarme todo dona de viz dona porque si no me quedo en cero dona de viz dona